La voluntad de un extranjero El reno de la corrupción En mi casa de otras tierras Tú querías vivir mejor Y allí lo mismo y no placer Misteria y explotación Te manderá tu familia Eres un razonador Mientras hogar se destruye La situación Dignidad, unidad Una se le da y la otra Se apreste y que el mundo De que se va No hay sueño americano Solo forma y contar No hay sueño americano 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!